muy buenas chicos y chicas estábamos aquí con vienes 13 estoy grabando así porque así no perdemos mucho tiempo y podéis ver más cosas vale ayer antes deyer no recuerdo ya fue muy bien aquí a tres o cuatro personas la pena es esa que es muy difícil vamos para allá y soy juan game no me acordaba se tira barbudo como siempre vale vale y no tengo mapa así sí vale no sé que contra más puntos consigas vale más más xp ganas y más niveles es esto contra más niveles te puedes elegir tía o sea que puede ser tía siempre o o que pasa un muñeco ese chet 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 vale los mira lo verde lo hay perdón lo azul son coches las estas son salos se llama los fuegos son fue el amarillo no sólo que es un hotel exceso cuando empieza la partida entera este es él vale está 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 No sé, ¿qué es eso? Está cerca. Corre, 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 corre. Voy a morir. ¡No! Y Poke va fumillando uno en la casa, tío, y yo saliendo corriendo como un chorizo. No sé por qué. Nada. Ahí estoy yo aún. Mmm, qué culito, ¿eh? Está mal, ¿eh? Ah, estoy ahí. Mmm, interesante, abre la caja lo que ves. ¿Qué es eso? O sea, estoy ahí. Vale, la pierna de esa ahí es mía. O sea, y no... ¿Lo ves? Esa es mi perro. Oh. Vale. No sé. ¡No! Ojalá soy yo. ¡Ojalá soy yo! ¡Sí! ¿Qué diablos está pasando? No? ¡Hallo! ¿¡Suscríbete al canal пиш fight Jimmy a suscríbete al canal. Vamos a morir todos, ya te digo yo. Voy a intentar... Vale, he fallado por culpa de la pava, que pase pava, pero a mi no me va... No, tío, ya verás como viene a por mí. Y me apuñala la nervi. Me voy a por esta, coño. Que te mata a ti. No puedo salir, no puedo salir, y me está sirviendo. Soy todo listo, tío. No, 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 no me pillas. No me pillas. Corre, corre. ¡Pero corre! No, 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 no. No, 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 no. Corre, corre, corre... ¡No! ¡Ahh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Coño! ¡Perdón! ¡Que no corre! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Me está subiendo! Tío, soy el etio más listo del planeta. ¡ Pero no! ¿Es una cuerpo desfía? ¡S5, Watch! Tío, Watch! ¡S5, Watch! ¡Yos! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Quiero! ¿Bienes aquí? ¿Eso que es? ¿Me puedo coger el suelo? ¡No! 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 ¡Y por qué a mi! Y los pausa y... ¡Hola! Bueno chicos y chicas y suscriptores esto es lo que te doy soy Juan Gamer y suscribíos a mi canal, dale like si no vas a conseguir esto mátalo pero creo que no, no lo consigo bueno, ya se fue todo